...es que todo lo que venimos haciendo a través de fortalecer la capacitación docente en el módulo 2 del plan provincial, hace posible que los chicos hoy con sus docentes hayan llegado hasta acá al centro cívico y poner a consideración de quienes visitan el centro cívico por distintas actividades, poner a consideración esta muestra que no hace otra cosa que decir que la robótica, que la digitalización ya llegó en una revolución silenciosa que está imponiéndose por parte de la tecnología y que nosotros los adultos tenemos que comprometernos porque este es el lenguaje del siglo XXI y es lo que hace que los chicos puedan aprender jugando y el estado de contentitud y de alegría hace posible un aprendizaje sano, una evolución que a veces no es consciente en cómo las habilidades y las capacidades se van adquiriendo a través de este procedimiento. Por eso es importante felicitar a los docentes y a los chicos que también han obtenido un premio nacional en programación de robótica y esto hace que el pensamiento computacional y estas habilidades del siglo XXI de a poquito San Juan se va poniendo a la altura de otras ciudades, de otras provincias. Ministro, lo que es el tema de paro docente, luego de esta jornada de paro anunciada, ¿cuál va a ser la postura de la provincia respecto a esta jornada de 16 horas? Bueno, yo lo he hablado del Ministro Gattoni en varias oportunidades también con respecto a este paro. El paro docente tiene que ver con reclamos a nivel nacional, no con reclamos a nivel jurisdiccional. Por lo tanto, el día de hoy que no hay resentimiento en el transporte público, queda claro que quienes adhieran a esta medida van a tener el descuento que está estipulado porque no es un reclamo a la provincia de San Juan. Lo de mañana tiene que ver, aparte del paro docente a nivel nacional, tiene que ver con una realidad que es el transporte público y entonces ya allí la connotación es diferente. Esto va a ser evaluado en su momento por los ministerios, tanto de Hacienda como del Ministerio de Gobierno por el transporte público, de donde saldrán las estadísticas de cuánto se prestó de servicio público y demás y la concurrencia de los datos del servicio educativo. O sea, que los que adhieran el paro hoy lo van a descontar el día. Así es, lo de mañana se va a evaluar, se va a evaluar por estas contingencias que tiene en la evolución de los datos. Para quienes se dirigen en colectivo a trabajar. Sin duda, porque si no tienen cómo llegar, es un proceso complejo este de la prestación del servicio. Volviendo a lo que es la muestra, ¿hasta qué hora va a estar la muestra? Bueno, hasta el mediodía están ellos acá con la muestra didáctica de esto de aprender conectados. Ministro, si resucitara Sarmiento ya y hablaría con usted que es el Ministro de Educación, ¿qué le diría? Y nos diría lo que él justamente buscó. Cuando hizo los viajes de Sarmiento, antes de llegar a la presidencia, lo que fue a buscar es el conocimiento y la actualización. Y qué nos diría, tienen que seguir en esta línea profundizándola porque hay que preparar a los chicos para el siglo XXI y que toda la expertise y lo que hemos acumulado en conocimiento pedagógico en el siglo XIX y en el siglo XX tiene que fortalecer esta propuesta. Un orgullo tener esta capacitación y esta posibilidad con alumnos y docentes. Sin duda, es el orgullo de todos los sanjuaninos. El gobernador Uñac es muy claro porque esto tiene que ver con la calidad educativa que tanto él en la planificación estratégica como gobernador y la instrumentación de esa planificación en el área de educación que lleva el Ministerio de Educación, hace posible que empecemos a ver ya estos resultados. Muchas gracias. Gracias.